Como gasto papeles recordar, como me haces hablar de mi, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo, como pasa el tiempo, que de pronto sonar, sin pasar por mi, ser querido, me doy una canción, y abro una vuelta, y de la sombra hasta el mundo, me doy una canción, y déjate cantar, cuando van los tiempos de luz, me doy una canción, cuando aparece, el misterio de la luz, y si no aparece, no me importa, me doy una canción.